Margarita Rosa le escribió usted su mensaje a Daniel Sampero Espina, su ex jefe en Soho. Mi interés no es depender la adereza retórica de Gustavo Petro. La presentadora cuestionó las constates críticas del periodista hacia la figura del mandatar. La intervención del presidente Gustavo Petro en la Cumbre Nacional de Alcaldes y Alcaldesas realizada el pasado viernes 13 de septiembre en Florencia, Caquetá, ha dejado varias críticas en la sociedad colombiana. En un momento de su intervención, el mandatario manifestó su desacuerdo con que se le coloquen estatuas o réplicas en su nombre. El jefe de Estado recordó que Mao Zedong, máximo jefe del régimen socialista chino, dijo que Mao no quería ser mumificado, porque la energía que somos nosotros debe fluir después de muerte. A mí, no me hagan estatuas, a quien sea locura, eso es volverlo a uno una cosa. Pero nosotros tenemos una energía vital, y creo que seguimos fluyendo. Estos comentarios generaron varias reacciones en las redes sociales. Uno de ellos fue el escritor, periodista y humorista Daniel Sampero Espina, que cuestionó las frases del presidente Petro, así como algunos de los defensores del mandatario, como la actriz y presentadora de televisión, Margarita Rosa de Francisco. Mi pregunta es, ¿como gente que uno considera inteligente, tipo arroba Margarita Rosa DF, pueden creer que es un líder al cual uno lo debe tomar en serio? Es que parece un simple enajenado, escribió Samper en cuenta X. La respuesta de Margarita Rosa. Sin embargo, la presentadora respondió al comentario de Sampero Espina, y en un extenso mensaje, rememoró que uno de sus primeros trabajos en los medios de comunicación fue cuando ella laboró en la revista Soho, donde Samper era director. Mi querido arroba Daniel Sampero, que curioso esto de que los lodazales políticos nos tengan tan distanciados en nuestro modo de pensar. Vos debes preguntar, pero, ¿a esta mujer qué le pasó? Nunca me olvido de que me diste la primera oportunidad de escribir en un medio público, Soho, y que jamás censuraste mis diatribas feministas contra esa revista ultramachista, aseguró de Francisco en sus redes sociales. A su vez, la actriz colombiana señaló que, mi interés no es tanto de vender las rarezas retónicas de arroba Petro Gustavo, aunque me fascina que provoque y que se salga del discurso acartonado y por mal. Me parece una señal de inteligencia, ya ves, sino al proyecto de país y del mundo que propone. De igual manera, Margarita Rosa se refirió a las constantes críticas al gobierno por parte del periodista, quien ha utilizado el eslogan de campaña, Colombia potencia mundial de la vida, como método de burlar las políticas del actual mandatario. Y afirmó que, más que una simple frase, es un modelo que debe permanecer en el país, a través de otras figuras políticas que, actualmente acompañan al gobierno Petro. Ese eslogan del cuarte burlas tanto, a mí me parece que comprende un modelo posible y hermoso de nación que debemos seguir eligiendo en cabeza de otros líderes para que sigan limpiando las instituciones corruptas, como lo están haciendo los funcionarios de este gobierno con Carlos Carrillo, Alexander López y Gustavo Bolívar. Posteriormente, la actriz colombiana sostuvo que detecta en San Pedro una especie de clasismo detestable y advirtió que ella seguirá en la defensa de las propuestas de Petro, al considerar que las mismas lo ayudaron a ganar la contienda electoral del 2022. El presidente propone eso y no sería una utopía si le copiaran más los banqueros y los empresarios poderosos de la derecha y ese poder económico y político cebado en el narcotráfico que este gobierno golpea, diariamente incautando cargamentos de droga. No me extraña que eso tenga el país descuadernado como dijiste hace unos días", comentó. También de Francisco agregó que si esos poderes le copiaran al presidente estaríamos en el camino de ser un país ejemplar en la región y criticó a quienes tildaron al presidente Gustavo Petro como loco. Yo no veo brutalidad ni idiotez en intentar eso una y otra vez con la tosudez de un loco. Hay que estar loco para plantarle cara a décadas de gobiernos oligárquicos, mafiosos y al poder bélico mundial. Siempre apoyaré esa forma de delirio, lo más sabio que le he visto proponer a un gobernante colombiano, puntualizó.